Gracias mi querida Jackie, mire que en relación a lo manifestado por el embajador de Estados Unidos en El Salvador que ha llamado a los inversionistas a invertir en ese país porque se dan condiciones de seguridad, de un clima óptimo para la inversión, para la llegada de capital extranjero, le consultamos al secretario de Desarrollo Económico Freddy Serrato si se puede decir lo mismo de aquí, de Honduras. Aquí está su respuesta. Nosotros decimos exactamente lo mismo, lo que quisiéramos es que lo diga entonces la señora embajadora doña Laura Dógui, porque en un clima de buena relación, de cordialidad que hay a través de la diplomacia, él lo que está diciendo es apoyando al gobierno, lo mandan de Estados Unidos a representar al pueblo y gobierno de Estados Unidos y apoya la gestión. Nosotros también lo que esperamos es que todos los que tenemos representando a los demás países y pueblos hermanos también nos apoyen. Yo lo he dicho, necesitamos dejar de hacer ruido de confrontación y necesitamos más bien enviar discursos y mensajes positivos. La economía en el mundo entero no es lo más floreciente. Honduras lógicamente es un país en vías de desarrollo. Hay enormes dificultades, pero se hace un enorme esfuerzo. Y lo menos que debemos de hacer más bien es ponernos zancadillas entre nosotros mismos los hondureños y debemos de ser propositivos, objetivos. Yo siento que la Secretaría de Desarrollo Económico, que me honro en dirigir, estamos haciendo un esfuerzo para abrir cada vez más mercados. Estamos encima de cada una de las situaciones que se nos da, de que nos puedan afectar en la inversión y que nos puedan afectar en las exportaciones para atenderlas de inmediato. No tienen ustedes de cuántas empresas presentan cotidianamente situaciones que se les da de problemas en el intercambio comercial entre los mismos países de Centroamérica y otros países y todos lo atendemos. Atendemos un promedio mínimo de unas 15 mil certificaciones de exportación mensualmente en la Secretaría de Desarrollo Económico. O sea que Honduras si tiene una dinámica, si no, no estaríamos en las condiciones que tenemos en el país. Porque inclusive el hecho de que haya importaciones significa de que hay capacidad de compra. No habrían importaciones y no hubiese capacidad en el mercado para poder colocar los productos. La reacción del Secretario de Desarrollo Económico, Freddy Serrato, en relación a lo manifestado por el embajador de los Estados Unidos en El Salvador, William Duncan. Nuestro informe, regresamos al estudio.